¡Suscríbete al canal! Hola, acá desde mi centro de entretenimiento, buenas noches, tardes, noches, ¿cómo están? Gracias a todos, me llegó este paquete hace rato, me pasé por un café Déjenme ponerle al bar top esta madre, de Five Stream Latinoamérica, la tengo ahí, así Y ya puedo poner mi café encima, ¿cómo están? Buenas tardes Me desvíe por un cafecito porque está interesante el rollo, ¿cómo andas? Buenas tardes Llegó este paquetón, pesa 25 kilos 25.2 Un montón, pesa un chingo, Vagar, ¿cómo andas, güey? Es el Dildo 3000, así es, güey En corto saca la reta y dice, vamos a ver qué es, vamos a abrirlo Está... La neta quiero saber qué es porque no esperaba nada, no esperaba absolutamente nada esta vez ¿Cómo andas, Plasencia? Hasta San Luis A ti y a tu hermano Gerardo ¡Porros! Vamos a abrirlo Buenas tardes a todos Muchas gracias por echarse una vuelta Por venir a platicar acá con nosotros un ratito Acompañarme y ver qué demonios es esto que llegó ¿Por qué, Cristian Cortés, cómo andas? ¿A perro o andas en modo 2002? Así es Sale, perro, ya te la sabes Sale, mi gente, ya se la saben No lo hagan más difícil Ya se la saben, carteras, celulares En mano Sale, gente Dale, ceñito ¿Qué onda? ¿Cómo anda? Buenas tardes Antonio Mitma, Perú, Perú Dice, buenas tardes, buenas tardes Cristian Cortés A ver a qué hora se dice Es que la neta pasé a cafeño por un cafecito helado Como pueden ver ahí está montado ya mi bar top Así es como yo juego Y atrás está el CP1 y el otro monitor Así es como yo juego acá Así es como transmitimos Está muy bien empacado esto Bastante bien empacado está Good morning bro Watching from Philippines Gracias, obrigado Thank you so much Filipinas hermano Filipinas Filipinas Gracias hermano Gracias, gracias Rubén Arguelles ¿Cómo estás? México Here Gracias, firmado Tendré una bar top Así como la que tienes Dices, es una chulada La neta que sí Es un muy bonito mueble Bueno, tengo que decirles que este paquete Honestamente no lo esperaba Este es un paquete que no No platiqué con nadie para recibirlo De repente me hablaron hace rato de la paquetería Y me dijeron ¿Sabes qué, güey? Eh, paquete para tal lugar, ¿no? Y yo, no mames ¿Cómo? Y yo no estoy esperando nada Listo Ya se quitó Ahora sí Vamos a abrirlo de acá arriba Honestamente No sé qué es Jimmy Tapia ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás bien, güey? Pues es que no quiero No quiero dañarlo Porque no sé qué es, güey Y no se le ve Ninguna señal, ¿no? De De qué puede ser De verdad No tengo La más remota idea de qué sea Sé de dónde viene Viene de Classic Games Lo cual quiere decir Que a lo mejor es un tablerillo por ahí Pero Pues a lo mejor Y es el Dildo 3000 Como dicen, ¿no? No se puede saber Entonces No quiero No quiero No quiero romperlo ¿Cuándo es un 95? Dice Mañana tengo un 95 presente y listo A ver Vamos viendo Son bloques blancos Pues sí pesan como un bloque No mames Está bien grande esto ¿Qué es, güey? Es otro barto Parece que es otro barto Jesús Tatawin Gracias A la madre Es otro barto Como pueden ver Está muy bien empacado El sistema madre El sistema madre Es una joya Ojalá Bueno Ay, güey Todavía por dentro Tiene más Burbuja No es el Dildo 5000 No es el Dildo 3000 No jodas Esto habla muy bien De De la Fábrica de Arcades Es una envoltura O sea Es una envoltura Sobre una envoltura Lo cual me gusta mucho Porque Pues los Los tableros Se Se resguardan bastante No sé No sé qué es A ver Ya como que se va visualizando Y sí Sí es lo que yo imaginé Saludos Axel Hedworth En Sinaloa Dildo 2023 Batería trailer Dice No, mamá Bueno, pues ahí está Tiene como Cuatro capas De De burbuja Y todavía Un en playa ¿No? Si ustedes van a comprar De estas copas Honestamente Les van a mandar Muy bien su paquete A ver Ya mero Ya mero Ya mero A ver muchachos Vamos a definir Qué es No joda Abajo vienen Un montón de cosas Mira Sí señor Mira nomás Mira nomás El paquete Así llegó Así llegó Es un bar top Morros Aquí está el panel Es un bar top Es otro bar top Como este Que están viendo Ahí donde está El COF 15 Es exactamente igual Es un bar top Tal cual Ahí está la base Abajo Voy a abrirlo Voy a sacarlo Porque se ve De lujo Todo para rifarle Unas colaboraciones Pues vamos a ver Qué hacemos Con él Viene Viene Muy bien Empaquetado La verdad Me va a llevar Un rato más Quitarlo ¿No? El holgazán Dice No manches Está perrísimo Es de Marvel Contra Capcom Es de Marvel Contra Capcom Por lo que veo Yo siempre Se los voy a decir Este mueble Este mueble El bar top Es el mejor Mueble Que ustedes Pueden comprar Para jugar En su casa ¿Por qué? Porque miren Lo estoy moviendo Y no se mueve Un centímetro Esta madre Mira Está muy macizo Y aparte No te quita espacio En tu pantalla Vamos a ver Qué es lo que trae Cero Cero Robar Espacio Cero nada Bueno Pues tal parece Que viene Bien completo Aquí está El soporte Para monitor Ese soporte Va detrás De este monitor Que ustedes ven acá ¿No? Está cañón Sí Está pesado Este es el soporte Del monitor Va detrás Por supuesto Va apoyado En el panel De el Bartos No mames Qué chulada Viejo Se rifaron Estos bartos Y yo no esperaba Nada ¿Dónde estás camarada? ¿Andas por ahí? Líquido Andan por ahí No esperaba nada Morros Muchas gracias Muchas muchas gracias Se rifaron Se rifaron Miren nada más El top panel De un lado De este Bartos Se los voy a mostrar Déjenme abrir esto Por favor De verdad Se rifaron Porque No esperaba Absolutamente Nada Y mañana Que lo muestre Ya armado Hombre papá Mañana que ya Este armado Y lo vean Se van Se van Ir para atrás Algunos Estoy bien seguro Este mueblecito Morros Este mueblecito Es una Es la meca Creo yo De los Five sticks En casa Para tu casa Ok Porque le puedes Poner palanca Sangua Y L Sandurza Crone La que tú quieras Y no deja Y no deja la copel Mira no más Papá El panel De un lado El panel De un lado Viejo Bison Bison Ryu Y magneto No Jodas Con un estilacho Ahí Bien bonito Otro panel Por un lado Mira No más Qué bien Dentro Se rifaron Se rifaron Los copitos De De Fabrica Players Y Classic Games No No esperaba Esto Está chingón Sí Pero vean La base O sea Vamos a abrir La base De una vez Y no deja La copel No deja Tu tío Dice Dice ahí El cofero Ernesto A ver Morros Vamos a abrir Esta base Ahorita que la van A ver Ahí De una vez Miren nada más Esta base Que voy a abrir Miren No más Miren nada más La base Hermano Quiero que lo vean Ustedes Quiero que se den cuenta Que esta madre No es un truco Es un Muy Bonito Mueble Voy a voltear La cámara Ahí está Véanlo Por favor Mira nada más Este estilo Pero ve nada más La belleza De tablero Que me acaban De mandar No mames Es el mejor Tablero Es el mejor Tablero Que me han Mandado O sea Que yo he tenido Esta madre Sutra Es una belleza Este top panel Yo lo mandé A hacer Ahí donde está Mi logo Pero esto Mira nada más Este arte Estilo Comic Chulísimo Bien bello Ahí está Chunlin Player 2 A la madre Hermano Viene otra cosa Adentro No jodas A ver Espérense Ahí está La entrada De los botones Las palancas A ver Viene el sistema No Me vervearon Viene el sistema No Sistema No Sistema No Sistema No me mandaron No mames Viene otra cosa Eso sí Viene otra cosita Por acá Es un tablero Individual Es un tablero Individual No mames El precio De este bar top Así como ustedes Lo ven O sea El mueble vacío Como el mío Pero sin las palancas Sin el monitor Está en 2,500 O sea Este mueble Así como está Así como ustedes Lo ven Cuesta 2,500 pesos De acuerdo 2,500 Lo venden estos compas Honestamente Se rifaron Yo no esperaba nada Ya negrete Gracias hermano Gracias 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 Yo no lo esperaba Me da mucha sorpresa Y me da satisfacción Felicidad Saber que estos vatos Se pusieron las pilas Me mandaron esto A ver Y aparte Me llegó otro tablero Wey No jodas O sea Es el bar top Y aparte Muchachos Mira nada más Este cajón No jodas No Con todo Y agarradera No me jodas Por el resto Mira Un tablero De Iori Yagami No jodas Mira nada más Y como se abre esto A la mierda Ahí está Aquí para meter Todo dentro Ahí está La salida De cables Tiene su agarradera Como pueden ver Y se lo pueden llevar A donde ustedes quieran La verdad Está muy chulo Este cajón No mames Estos vatos Se rifaron Wey Se rifaron Se rifaron Y sabes Por qué se rifaron Porque yo tengo Una caja Un tablero Que yo le compré A mi amigo Joe Silva Y desafortunadamente En esta remodelación Que he tenido Con mi casa Se le cayó El tablero A mi papá Y se quebró Entonces Esto me sirve Bastante bien Para pasarle Los componentes A esta cajita Esta cajita Que belleza Hermano Mira nomás Ahí está No, no No es una chulada Esta caja Se rifaron Se rifaron La verdad Y está muy bien amplia A ver Si, como no Está muy amplia De verdad Muchas gracias A las copitas De La fábrica de players Y Classic Games MX Se mamaron Con estos Dos o tres regalos No sé que más sea Pero llegó un barco Y llegó esta caja Que de verdad Está Está muy pasada Saludos ¿Qué piensas del Juan Badragón? ¿Son buenos? Sí, son buenísimos Yo aquí tengo uno Aquí tengo un Juan Badragón ¿Cómo andas Ángel? Güey Pues mira Aquí lo tengo Güey Desde que Te lo puedo vender Te lo puedo vender Viejo Aquí está disponible Morros De verdad Ando como Niño Con juguete nuevo Este bar top A ver Vamos a terminar De verdad Este cajón De Iori Tiene el estilo Ahí del vinil Detrás Brilla mucho Está muy bonito La portada Está perrísima Del KOF 15 Yagami Con esta ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cómo se llama Este Este Pues Aditivo amarillo ¿No? Por un lado Mamalo La neta Está bien perro Está muy bonito Aquí están los huecos O sea Te lo mandan Todo completo Para que tú Lo agujeres Y tú le pongas Tus botones ¿No? Yo tengo acá Un tablero Les digo A ver Se los voy a poner Porque Precisamente Se me Se me rompió Lo tengo olvidado Y lleno de tierra Este tablerito Que me hizo Mi buen amigo De Joe Silva Desafortunadamente Se le cayó A mi papá Y se quebró Por toda la parte De abajo ¿No? Entonces el cajón Se echó a perder Ya no sirve Así que Todo esto Todo esto es tierra Ahí está Todo esto es tierra Lo tengo olvidado Entonces todo esto Se lo voy a trasplantar Vamos a hacer la cirugía Para este tablerito De Yagami Y ya veremos Como queda ¿No? Lo voy a hacer En estos días Estos cases Los venden En la ciudad De México Con envío A toda La república Mexicana 700 pesos El cajón El cajón Con varios moldes Disponibles 700 pesos Si ustedes quieren La verdad Está de muy buen tamaño Tiene muy buen Muy buen tamaño Y tiene una agarradera Mira Así ya no lo raspas No lo rayas Nada Tú lo sujetas De la parte Donde necesitas Y ya La verdad Que está muy bien Todo cubierto De vinil Una chulada hermano Una belleza Me gusta mucho Este case 700 pesos El cajón Ya con envío Incluido En cualquier parte De la república Déjenme pegarle Un llego Porque la verdad Estoy bien extasiado Bueno Voy a terminar De abrir el varto Ya para irnos Porque A lo mejor Y por ahí Viene Una sorpresilla Más No venía Sistema No venía Sistema Repito 700 pesos Con envío A toda La república No me quiero Cortar Ese quebrado Está mejor Que el que te dije Que tengo Pues sí Yo lo sé Me costó Una buena lana Ese quebrado En su momento Pero bueno Esta tabla Que ustedes ven Aquí atrás Esta pequeña Tablita Que ustedes ven Aquí Esa tabla Es la que Ustedes van a Van a pegar En la pared Van tres taquetes Uno Dos Tres taquetes Ustedes perforan La pared Y colocan Esta tabla Y se conecta El mueble Por corte francés Lo montan Lo cuelgan Y así va a quedar Como este Vean El rojo Este que tengo A un lado de mí Está volando Está colgando Pero está pendiendo De esta tablita Que está aquí Atrás Son las tres Tablas Donde va El soporte Y este Muchachos Que es la base La verdad Está muy hermoso Está muy interesante Este Bartop La neta Es de calidad Y con este arte Es una belleza Este pinche cajón Es Lo mejor del mundo Dos mil quinientos pesos Con envío A toda la república Mexicana El diseño Que ustedes decidan Y ahora que viene El Marvel Contra Capcom 3 Otra vez para la Evo De rechupete Yo tengo Mi propio Bartop Acá Con mis palancas IL originales Botones Sangua originales Y mis placas Brook Para Playstation 4 Como pueden ver A ver Déjenme mostrarles Como se ve abajo Mi top panel Para que ustedes Se den una idea Si ustedes ya tienen Tableros estropeados Como yo Si ustedes tienen Tableros estropeados Como yo Y quieren reciclar Bueno Conseguir un mueble vacío Como este Es la mejor solución Y nada más Le pasan Las piezas De otro tablero Así es como yo Lo voy a hacer Pero bueno Me llegó aparte Uno de Yagami Así que Pues que más voy a hacer Ahí están abajo Mira Ahí están abajo Las placas Las Brook Están las PCB Está todo Y aparte adentro Como pueden ver Pueden guardar muchas cosas Yo tengo acá Las chácharas Todo lo que tiene Que ver con los videojuegos Lo guardo En ese cajón De mi barco Y ahora Este Yo sé que voy a hacer Con este Pero Pues hay que Hay que averiguar Que demonios Vamos a hacer Muchas gracias A los compitas De fábrica de players Y Classic Games MX Es un regalazo Que no esperaba No esperaba En absoluto Voy a terminar De abrirlo La verdad Estoy estaciado Y hasta me dan ganas De cambiar el barco Ve Está muy bueno Este diseño Si yo creo Que lo voy a hacer Yo creo Que lo voy a trasplantar Todo lo de aquel A este Porque la verdad Está bellísimo Es Bellísimo Maldita sea Y el tablero Individual De Yagami Que vieron ahí 700 varitos Nomás 700 varos El cajón vacío También Y ustedes le ponen Las palancas Que quieran Sangua Y el Y el de Sanduxa Lo que quieran Mira Por un lado Por un lado Bison Ryu Y Magneto Por otro lado Ciclo Pequen Y Akuma La neta Esta madre Es una belleza No jodas Está hermoso Este barco Ya lo quiero Yo instalar Aquí en mi cuarto Quiero que sea mío Y ya veré Que voy a hacer Con este rojo ¿No? Ahí está Bison Ryu Akuma Perdón Magneto Ciclo Pequen Y Akuma Con un arte Elegante Hay no más Hay no más Hay no más Muchachos Muchas gracias A los compitas De Classic Games MX Y Fábrica De Players Muchachos Ya me voy Mira nada más Falta la marquesina Lo que va arriba Acá arriba El techo Mira la marquesina Hermano Mira nada más Acompáñenme Por favor Véanlo junto conmigo Morros Falta el tope De la marquesina Ya lo están viendo Ustedes Marvel contra Capcom Y Marvel contra Capcom Infinity Yo le cambiaría El del Marvel contra Capcom 2 Pero de todas maneras Este va Arriba Hace esta función De top panel Ese que ven ahí Aquí va Así La verdad De lujo De lujo De lujo De lujo De lujo Una pinche belleza Ya me voy Ya me voy De verdad Tengo que terminar De armar esto Lo voy a hacer Con un video Voy a presentar Por ahí algún video Ya pregrabado De como se arma De como se hace La temática Mientras platicamos No De verdad Muchísimas gracias A la gente De Classic Games Y Fábrica De Players Gracias a Liquid Central Factory Por el diseño Seguramente fue él Nadie más Hace estos diseños De los Bartops Los hace con camba El vato Pero se rifa ¿No? Con camba Pero bueno Líquido Es una belleza Como diseñador Se lo repito A ustedes Este Bartop No lo tiene Ni Obama Muchachos No lo tiene Nadie Es una máquina Este Bartop De verdad Es una belleza Este mueble Si Está Rifado Con madres Con madres Ahí está Y bueno Ustedes cosas Que pueden guardar Pueden guardar Aquí dentro De su Bartop Pues yo Les voy a mostrar El que ya tengo El que ya tengo Montado Ahí está Yo tengo mis placas PCB De Playstation 3 Play 4 Nintendo Switch Y PC Mis placas O mis palancas Son IL Industrias Lorenzo Con Ahí lo ven Cuadrado El actuador Y aquí adentro Guardo mis chacharas Ahí está un disco duro Está un control de super Está otra palanca Están un montón de botones Está el control Del Nintendo Switch Está el soporte De este monitor Están los falsos botones Todos los cables Todo lo que puedan Ustedes guardar Referente a sus videojuegos Para que no pierdan Nada Y también tengo guardado Por ahí mi Playstation 3 Yo soy Tepis69 Le doy las gracias A Fábrica de Players Y Classic Games MX Se rifan Se rifan Y se rifan Y si ustedes Tienen O viven en una casa Una casa pichonera Como yo Pues vean nada más En un metro y medio Tengo mi Bartop Y mi computadora No necesito más espacio Ahí está ¿Qué será? De ahí para acá Metro y medio De ahí para acá Un ochenta Es todo Ahí tengo todo Mi centro de entretenimiento Y por supuesto A mi señora No le robo espacio ¿No? Y si ustedes Tienen hijos Pues tampoco Les van a robar espacio Así que Ahí está En un metro ochenta Y para acá Un metro y medio Tienen todo El equipo Para que ustedes Puedan jugar Practicar Hacer De todo Muchachos Hasta pronto No, no creo que lo rife La verdad Está muy bonito Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Se rifaron estos vatos Muchachos Dos mil quinientos Dos mil quinientos pesos Este Bartop Así vacío Como lo ven Por ahí vienen Los tornillos Y su soporte Aparte Ya incluye el soporte Para que ustedes puedan Poner el monitor ¿No? De su agrado Ahí están todos los tornillos Dos mil quinientos pesos El mueble Bar top Ahí está Si ustedes ya tienen Un tablero Repito Yo por ejemplo Que tengo este Todos esos botones Y esas palancas Ya la podría poner acá Es más Tengo esa palanca Y aquí adentro Tengo otra O sea Yo ya armo este bar top Yo ya puedo armar Este bar top Con las dos Palanquitas Y tengo un chingo De botones sangua Por ahí Regreados en el cajón Y aparte Me llegó este cajón Individual De Iori Yagami Que ustedes ven acá Está muy bonito Tiene su agarradera Tiene todo Este Lo vamos a operar Y le vamos a trasplantar Todo lo de este tablero Para acá Morros Pásala bonito Buenas tardes Yo soy Tepi69 Nos vemos luego Gracias Esperen los videos Para el armado Del mismo No creo que me lleve Mucho tiempo Ya tengo experiencia Con este Así que Ahí está Gracias a Fábrica de Players Classic Games MX Un sueño hecho En realidad Se mamaron Beso Beso para todos Gracias Mamalucha Gracias Líquido Gracias Claudia Gracias Edgar Gracias A Charlie Gracias por ahí A todos Enrique No sé No quiero que se me olvide nadie Los veo Hasta pronto No me vas a quedarte tan más chulo No sé Gracias.